De todo pecado, de la muerte eterna, por tu encarnación, liberanos Señor. Por tu muerte y resurrección, liberanos Señor. Por el envío del Espíritu Santo, liberanos Señor. Nosotros que somos pecadores, de tu mamá nos volvemos. Para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, derogamos su hielo. Para que asistas al Papa y a todos los miembros del pueblo santo, derogamos su hielo. Para que nos fortalezcas y asistas en tu servicio santo, derogamos su hielo. Jesús cinco de Dios vivo, derogamos su hielo. Cristo hielo, Cristo hielo, Cristo escúchalos. Cristo escúchalos. Oremos. Imploramos Señor con fervor, tu misericordia. Para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos, y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacases de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho, este es tu Dios, Israel, ese que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos, hasta consumirlos de ti. En cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿Por qué ha de encender tu ira, Señor, con este pueblo que tú sacases de Egipto, con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas, y borrarlos de la superficie de la tierra? Señor, apague el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un oído de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Y lo adoraron. En el Horeb hicieron un becerro, y lo adoraron. Las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Camil, maravillas, en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés que era su elegido se interposó a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. ¡Gracias, Señor! ¡Las multas de tu pueblo! ¡Gracias, Señor! Señor Jesús. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amo a Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que el todo el que cría en él tenga vida eterna. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. 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 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé bien que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria a los unos de los otros, y no buscan la gloria que sólo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 El pecado ciega, dice el Papa Francisco, en su mensaje de cuaresma de este año, para subrayar el efecto destructor que produce el mal en la persona humana, esclavizada a las fuerzas de ese poder maligno. La ceguera es la incapacidad del ojo de un individuo de percibir la luz. Cuando es total, el sujeto está sumergido en la completa oscuridad. Cuando es parcial, únicamente distingue sombras, siluetas, no hay claridad. Esta situación provoca incertidumbre, desequilibrio. El invidente necesita de diferentes medios externos para conducirse. Requiere que alguien le guíe, le vaya conduciendo. Él no puede valerse por sí solo. Ciertamente, en la actualidad ya existen muchos recursos que ayudan para que sean más independientes. Sin embargo, siempre es más valioso tener la vista. Ahora bien, si la ceguera física es un drama, lo es más la espiritual, la oscuridad interior. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un dicho, el cual describe aquella persona que se empeña en no querer observar la verdad, a causa, algunas veces, del miedo para afrontar con valentía tal realidad. O porque no le gusta, no está de acuerdo con eso que saben, puede cambiar todos sus esquemas mentales. O bien, porque se sienten mejor creyendo sus mentiras, engañándose ellos mismos. Por eso nos encontramos con individuos que piensan que siempre tienen la razón. Aun cuando se les demuestra con evidencias lo contrario, nunca ceden o culpan a otros de los errores cometidos. De ahí que en muchas ocasiones optamos por mantenernos en la ceguera debido a cierta conveniencia personal. Es mejor que nos digan lo que tenemos que hacer o por donde debemos caminar y no elegir nosotros mismos. Así, evitamos comprometernos o cometer errores y se evaden las responsabilidades. Al inicio de la controversia que hoy hemos escuchado entre Jesús y los jefes religiosos judíos, se narra un milagro o signo como le llama San Juan. un paralítico que a pesar de que está cerca del agua medicinal no ha podido entrar en ella para obtener la curación. Y Jesús lo invita a decidir por sí mismo. El enfermo tiene la posibilidad de la salud aunque ya se ha acostumbrado a su enfermedad a tal grado que ha perdido todo sentido de vida. el Señor le cuestiona ¿quieres curarte? ¿aceptas un cambio en tu vida? Es el quien decide el que puede optar por la salvación ofrecida por Jesús. No es una camilla la que debe llevar al hombre es el hombre quien debe llevar la camilla. Porque existen también otras personas que les conviene mantener en la parálisis a los demás en la ceguera es decir que los otros sientan necesidad de su ayuda. No conviene que caminen por sí solos. Es indispensable crearles necesidades para mantenerlos sumisos sin voluntad propia. Utilizan todos los medios para mantener en el infantilismo a las personas a fin de que no piensen no sean críticos no reaccionen. Muchas veces a base de miedos chantajes y coerciones. Lamentablemente un medio empleado por estas personas es la religión. Buscan imponer la imagen de un Dios enemigo del hombre castigador y lejano presente en su realidad trascendente pero fuera del alcance del ser humano. Tal vez muy brillante como el oro pero al final un ídolo un becerro hecho por manos humanas. Así manejaban las cosas los religiosos del tiempo de Jesús. Esas personas cerradas tenían a su vista todas las evidencias del origen divino de Jesús y se mantuvieron en la oscuridad. Teniendo la luz en frente cerraron los ojos para no verla. Juan el Bautista negó ser el Mesías no aceptó el título de Elías u otro profeta y ellos escucharon únicamente lo que les convenía acerca de su identidad pues el énfasis de su testimonio estaba en presentar a Jesús como el Mesías el Cordero de Dios ya presente a quien tenemos el reto de conocerlo alguien que no conocen y ellos se desentendieron para buscarlo leen y releen las escrituras que hablan de su presencia en el mundo pero nunca han escuchado la voz de Dios la palabra de Dios claro que produce vida pero es indispensable escucharla con fe creerle aceptarla de lo contrario no puede producir fruto por otro lado existen dos cosas incompatibles e irreconciliables la búsqueda de honor la gloria que viene de los hombres y la aceptación del amor de Dios como pueden creer si viven pendientes del honor que se dan unos a otros en lugar de buscar el honor que solo viene de Dios por eso como dice el Papa el pecado ciego ciega nos impide ver a Dios donde si está y nos aferramos en encontrarlo donde no está hicieron un becerro un ídolo de oro y lo adoraron cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto nos conformamos con una pequeña lámpara y no dejamos que nos ilumine la luz sino caso Cristo centró toda su atención en los más necesitados su presencia fue luz para los paralíticos los ciegos los hambrientos los pecadores y los muertos porque ahí si está Dios ahí se descubre el cumplimiento de su promesa entonces si durante este tiempo de cuaresma caminamos en el seguimiento de Cristo es necesario contemplarlo para hacer nuestra su causa y abrir los ojos a la verdad de su palabra también las obras de la iglesia deben dar testimonio de su origen divino no sólo las controversias y las ofensas ideológicas las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre que nuestra Madre de Guadalupe la que disipó la ceguera de la idolatría y levantó de su parálisis a nuestra nación nos ayude a dar testimonio de la fe que profesamos y nos convierta en instrumentos de liberación productores de vida para que nos mantengamos con los ojos abiertos y así podamos descubrir la presencia de Dios en el mundo y no desviarnos del camino que Él nos ha señalado Pidamos hermanos al Señor que se acuerde de su piedad y del amor que nos tiene desde siempre y para siempre y escuchen nuestras súplicas respondamos a cada petición Señor ten piedad Señor ten piedad por la Iglesia que Dios nuestro Señor la purifique en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera oremos Señor ten piedad por todos los hombres que arraiguen ellos la justicia crezca la libertad y todos aprendan a amarse como hermanos oremos Señor ten piedad por todos los pecadores que el Señor los ilumine a fin de que reconozcan sus faltas les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas oremos Señor ten piedad por todos nosotros al pueblo que perdón por todos nosotros que por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección oremos Señor ten escucha Dios de bondad al pueblo que te suplica para que lo que no puede esperar por sus propios méritos lo alcance gracias a la muerte de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén 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 Recibe, oh Padre Santo, esta oración, bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Por nuestras bendigencias, acepta la Señor, por las altas del mundo, congredadón. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Por los que ya descansan en Santa Paz, recibe, oh Padre Santo, esta oración. Bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor. Y danos con pasivo tu bendición. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Por nuestras negligencias, acepta la Señor, por nuestras negligencias, acepta la Señor. Por nuestras negligencias, acepta la Señor, por las malpas del mundo, tan pecador. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, bendimos, te ofrecemos, Padre Señor. Amén. 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 Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, y el Señor, que usted ha ascida en el cielo, que vivió la tierra de tu gloria. O San Francisco, me devnuo. En el cielo que viene en el nombre del Señor Oh, Santa en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles, el humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Con la confianza que Cristo nos dio Pidamos al Padre que perdone nuestros pecados Digamos pues llenos de fe y confianza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Pues siempre es Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente Un saludo de paz Por el reino de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Por el reino de Dios Que quitas el pecado del mundo Damos la paz Damos la paz Damos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la mesa del Señor Señor Gracias Si es el Cordero de Dios De la paz Que quita el pecado del mundo La paz El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. Soy la vela que acaba perdida, lejos, lejos de ti, mi serias. El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. Soy la vela que acaba perdida, lejos, lejos de ti, mi serias. El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. El amido se va de la vida, me consuega mi amado dolor. Soy la vela que acaba perdida, lejos, 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 le Gracias. 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 Gracias.